a ocupar el cargo de magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Bienvenida, ciudadana Adriana Marisol Guerrero Herrera. Y le cedemos el uso de la voz por tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo. Bienvenida. Muchas gracias, diputadas y diputados. Me presento. Yo soy Adriana Guerrero, soy egresada de la Universidad de Anahuacancún y actualmente cuento con una maestría en impuestos. El marco conceptual de esta magistratura, quiero enfocarlo a que nuestro país ha firmado convenios internacionales, tanto como la Convención Nacional, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como es también parte de la ejecución de la Agenda 2030. Y estos compromisos incluyen, para su efectividad, un servicio profesional de carrera. Y dentro del servicio profesional de carrera se tienen que hacer perfiles idóneos para los cargos públicos. En este sentido, y dicho esto, quiero exponerles que mi idoneidad para el cargo precisamente es porque he sido parte y me he formado en tribunales. Desde 2004 comenzó mi vida profesional. Yo comencé a estudiar en 2004. En el 2004 también inicié trabajando en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que durante ese tiempo que estuve trabajando reuní conocimientos teóricos y prácticos, tanto en la licenciatura como en el trabajo. Posteriormente, de 2011 a 2017, trabajé en el Poder Judicial de la Federación, en el que me desempeñé como secretaria de un tribunal colegiado y de juzgados de distrito. Posteriormente, bueno, ahí quiero destacar que mi carrera se nutrió, se enriqueció al trabajar con distintos jueces de distrito y magistrados de circuito, y porque en un ambiente que exige estándares de calidad y trabajos de la mejor calidad y en tiempos cortos, tuve la oportunidad de recibir un entrenamiento técnico de mucha calidad. Posteriormente, tuve en 2018 la oportunidad de trabajar para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y formando parte de la Cuarta Sala Unitaria y posteriormente en presidencia. Bueno, este resumen, en el tribunal, mi paso para el tribunal, aporté la creación de formatos de acuerdos y resoluciones, también propuse criterios para resolución de casos, así como el diseño normativo del reglamento interior, y algunas cuestiones para tesis y jurisprudencias. Bueno, este resumen de mi trayectoria marca tres cuestiones. La primera es que tengo el oficio de tribunales, porque me formé en tribunales. La segunda parte es que mi crecimiento profesional ha sido sostenido durante los años. La tercera parte es que trabajar con diferente tipo de titulares, jueces de distrito y magistrados ha enriquecido mi carrera. Y bueno, finalmente quiero concluir diciendo que la consolidación del Tribunal de Justicia Administrativa hoy por hoy requiere gente que se dedique con una visión de técnica y método, con un perfil idóneo para ser juez, además de la materia administrativa fiscal, y que se requiere de responsabilidades de servidores públicos. Y esto abonaría con un perfil idóneo, se abona a que se consolide el tribunal en tiempos de respuesta de resoluciones y de que sean de mejor calidad. Y está en las manos de ustedes, diputadas y diputados, generar un dictamen donde se elija las personas que consideren idóneas para ocupar la magistratura vacante. Gracias. Muchas gracias. Adriana Guerrero. Gracias, diputados. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Agradecerle, licenciada, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por haberse también inscrito en esta convocatoria. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego.